El compositor nuevo tiene que leer, no se puede dejar engañar con poesía mala. Hay que escuchar buenos compositores, hay que leer buenos poetas. Yo creo que leer buenos poetas, leer literatura de Colombia es un país de una riqueza inconmensurable de poesía. Tantos autores y tantas, hay que leerlos. Hay que leer gente buena para después, esa información la vas guardando y el día que te sientas a escribir, solo van a salir cosas buenas. Como cantautora el mejor tip que puedo dar para escribir y para hacer una melodía es empezar con una melodía que de pronto vaya un poquito más plana y que ya en el coro estalle. En cuanto a la letra, pensar en una frase muy corta, no tiene que ser larga, mejor que sea corta y que sea muy contundente, que va a ser el gancho de la canción y de ahí se va a desprender el resto de la letra. En cuanto al lugar para uno escribir, pues puede ser cualquiera, a mí me sirve realmente estar en un lugar silencioso, al lado del piano, al lado de un instrumento con el que pueda desarrollar esta canción. Y algo que me funciona a mí a la hora de escribir cuando es una canción para mí es un poco darle descanso, darle tiempo en el momento que esté sintiendo algo muy intenso, me esté pasando algo, para dejar que salga la idea a flote y no forzarla. Y bueno, que ya se convierta un poco en una necesidad si no, no logro hacer canciones para mí. Y ya para otras personas sí es más gozármela, divertirme, meterme en el personaje del otro o en la idea que esté saliendo ahí y se me va a dar un poco más fácil también cuando es para otros. A veces no hablo de mí, a veces hablo de mis amigos, de relaciones de mis amigos, de cosas que veo, de cosas que pienso, de que quisiera ver realidad. Pero sí, todo lo que hago ya aprendí que entre más personal y real sea, pues más bonito va a ser para alguien escucharlo. Que no se parezcan a nadie, que no vayan detrás de los números, detrás de los hits, sino simplemente hagan buena música, música que ustedes quieran oír y que sientan con el corazón. Es el mejor consejo. Ir a esos momentos de mi vida o esos momentos de mi mente en donde sentí algo muy lindo o muy fuerte y plasmarlo en la letra. Yo me junté con los muchachos de Timo a componer una canción, terminamos haciendo Conquistar el Planeta y es muy bonito también ver cómo las nuevas generaciones de artistas o algunos de ellos tienen esa capacidad y voluntad de acercarse a artistas ya de otra trayectoria y sumar esas fuerzas. Y a mí estar sentado desde la silla del compositor viendo todo lo que pasa alrededor de la canción me parece maravilloso. Y a la hora de componer hay un tip que me ha resultado muy útil y es un generador de rimas, un diccionario de rimas. En la parte del buscador pones la palabra que quieres rimar y te despliega un listado de resultados que incluso puedes filtrar con algunos ajustes que necesites. A veces encuentras lo que buscas, a veces no, pero si de repente estás un poquito estancado es una herramienta que puede ser. Ser lo más honesto posible, no pensar en lo que está de moda, no pensar en lo que está más ranqueado o pegado, sino pensar en el mensaje que quieras transmitir y eso es lo que lleva a ser una canción un hit o una gran canción del momento o que perdure mucho tiempo. Más que un tip o consejo que yo pueda dar para la composición de canciones, quiero animarlos e invitarlos a que empiecen a escribir sobre su entorno, abandonar un poco esto de buscar siempre escribir sobre la tendencia y empezar a escribir sobre ustedes, que la canción sea una extensión de ustedes y así yo creo que se fabrican una propia voz dentro del universo de música que viene ocurriendo. Creo que lo importante es conectar y canalizar el sentimiento de ese momento y que si sale de aquí la canción es totalmente real y así mismo la gente lo va a percibir. No organizar una canción ni crear una canción porque tal ritmo está de moda, sino que pongas de moda más bien ese sentimiento que tienes hacia otra persona, hacia un lugar, hacia un sentimiento negativo, positivo, algo que tengas que decir. Creo que el permitirse aburrirse es algo fundamental y cada vez es más difícil porque tenemos muchas distracciones, el celular, libros, dos amigas, la familia, pero creo que el silencio se vuelve a veces clave para poder crear y despertar cosas que están por ahí. Aburranse porque ahí está de pronto el secreto de mucha creatividad. Uno, sean muy truos ustedes mismos, escriban lo que les nace y lo que les gusta. Dos, lean para nutrir mucho las letras de lo que sea que les guste. Y tres, háganlo todos los días que es como un músculo para hacer este ejercicio. ¡Gracias!